Más de amigos, bienvenidos a nuestro canal. Yo soy su amigo Sahel de la India desde Nueva Delhi. Y amigos, este vídeo será muy interesante porque hablaremos de un asunto muy importante. Sí amigos, este tema es un choque cultural muy fuerte para mí, un choque cultural latino. Pero yo voy a hacer este vídeo de una manera un poco graciosa, ¿ok? Para poner humor, para que me perdonen si a alguien no le gusta. Porque yo también quiero saber su opinión. Porque vamos a hablar de un tema que me dicen muchas mujeres latinas. Por eso yo quiero saber que esto está pasando en todos los países latinos o solo en unos países, ¿ok? Y unas mujeres tienen esa experiencia. Entonces vamos a empezar con este comentario. Miren, que me dijeron en un vídeo. Dicen que el problema es que en nuestros países, ¿ok? En los países latinos no se encuentran hombres como ellos, hombres como indios, eso comenta una latina, que se quieren casar y tener hijos. Yo creo que deberían viajar, conocer y poner fecha a la boda. Esa es la única forma de saber. Y sí, hay indios muy buenos y trabajadores que quieren casarse. Amigos, esto me suena como apúrate, apúrate, muchacha, corre. Hay un indio que quiere casar, ¿ok? Es como así. Pero varias otras mujeres latinas también me dicen esto, que por eso vamos para, buscamos los turcos, coreanos, pakistani, indio, porque en su país los chicos no quieren tomar la responsabilidad. Y es su culpa también, culpa de las mujeres, que les permiten a los chicos todos, esto también dicen, por eso los chicos solo le dan un hijo y van con otra. No sé, yo voy a decir que yo tampoco sé mucho de este tema. Pero yo estoy haciendo este video porque quiero saber más, quiero saber su opinión. Entonces, sobre todo, pueden decirme que mayoría de los chicos son así o puede ser que es la experiencia de unas mujeres. Por eso hablan así. Todos no son iguales. En todos lados del mundo hay gente buena y hay gente mala, pero todos no son iguales. Y la pregunta es, si es así, es la verdad, entonces, ¿cuál es la solución? ¿Ok? ¿Cuál será el futuro? ¿Ok? Entonces, si no quieren casarse con las chicas latinas, ¿qué quieren? ¿Quieren casarse a las mujeres de otros países o quieren pasar su vida siempre así? Eso es lo que me pregunto. Porque nosotros en India y otros países con mucha población, nosotros no tenemos ningún problema. Porque la población de India es muy alta y hay más hombres que las mujeres. A nosotros nos sobran muchos chicos, especialmente en los estados de Haryana, Punjab. Hay muchos chicos que quieren casarse con extranjeras y quieren viajar a sus países. Entonces, por eso siempre sean bienvenidas. Pero como ya les dije que en todo el mundo hay gente buena, hay gente mala. Y online, novios online, chicos online, no representan la verdadera imagen del país. Porque novios online, mayoría, como ya hemos hablado, todos no son iguales. Pero mayoría no tienen dinero, solo quieren viajar a tu país. Tal vez te van a casar, pero te esperaban mucho. Tendrán muchas expectativas de ti. Chicos indios están en todos lados del mundo. A ellos les gusta viajar y trabajar en otros países. Por supuesto que no podrán evitar los chicos indios porque los van a encontrar en todos los países. Sea los Estados Unidos, Alemania, Dubái, cualquier país. Hay muchos chicos indios trabajando y pueden encontrar y enamorarse de cualquier indio. Buscar un chico indio o un chico turco, pakistánico, coreano o de cualquier otro país, solo porque no te casan en tu país, otros chicos también pueden aprovechar de ti. Por eso yo solo quería saber y preguntar y disculpe si a alguien no le ha gustado. Solo quería hacer este video como para conocimiento, para mi conocimiento. Entonces pueden mencionarme en el comentario y pueden sacarme esa duda si no es así. Entonces muchas gracias a todos por ver este video. Hablaremos pronto. Chao.